Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono Motorola el modelo es el Moto E5, para hacer el formato o borrado general es muy simple vamos a presionar botón de bajar volumen sin soltar enseguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar podemos soltar los botones nos va a aparecer este pequeño menú me voy a enfocar un poquito la cámara está muy distorsionada con el botón de bajar volumen vamos a seleccionar una opción que se llama ahí está mejorcito con el botón de bajar volumen vamos a seleccionar una palabra que se llama recobrimode y vamos a tocar botón de encendido aquí vamos a esperar un momento nos va a aparecer este robot aquí acostado para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a presionar botón de subir volumen nos va a aparecer el tradicional menú vamos a bajar con el botón de bajar volumen a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la tercera opción que se llama User Data más Personalización de Contenido y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú esta vez vamos a bajar hasta la palabra que se llama WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo aquí solo nos faltará iniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente aquí ya hemos terminado si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima